¡Vamos a presentar la segunda entrega de este serial Víctimas de la Belleza! El día de ayer, Paola Durante nos narraba el diacrucis que ha vivido con estos polímeros que le inyectaron en los glúteos. ¿Cómo logró salir adelante? Y ¿sabes qué? Que todavía tienen el cuerpo, porque el cuerpo no los va a eliminar nunca. Ahora hay que seguir con el tratamiento para que esto no dañe su sistema... Es terrible, agua es con lo que se inyectan, de veras que no hay vuelta atrás. Todo el mundo te dice que no pasa nada, es todo grave. Así es, Cruella. Sí, Cruella. No pasa, no, sí pasa. Paola Durante, Víctimas de la Belleza. En la primera entrega de Paola Durante, Víctima de la Belleza, reveló que por buscar tener un mejor volumen en sus glúteos, se inyectó polímero, sustancia química que hasta el día de hoy sigue poniendo en riesgo su vida. Es lo peor que puedan hacerse, inyectar polímero en donde sea. En donde sea, el polímero es lo peor que hay. Y lo peor de todo es que sí lo pueden retirar, pero tal vez también es un riesgo retirarlo. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, ya no la libro? Cuando estaba en Colombia y estaba toda abierta y me ponía morfina cada media hora, sí estaba muy mal. Yo dije, bueno, estoy sola, ¿qué estoy haciendo? ¿Hasta dónde va mis ganas de, no, mi adicción a la cirugía? Y es que la actriz, por la vanidad de verse bien, no contó con las manos de un profesional debido a que fue inyectada por una persona sin estudios médicos. Pero me dijiste primero que te inyectó un transexual, ¿fue real? Sí, fue un trans, era polímero, de hecho él se murió, que lo inyectaron, bueno, él se inyectó la pompa y se le pasó directo al cerebro y se murió. En la lucha por sobrevivir del plástico que le habían puesto en su cuerpo, viajó a Colombia para ser atendida por un médico que le recomendó su prima Bárbara Mori, quien en una primera instancia le había retirado parte del polímero, asegurando que todo estaría bien. Sin embargo, su cuerpo expresó otra cosa semanas después. Me llevaron a hacer estudios y de repente llega uno de los doctores a las 4 de la mañana y me dijo, hay algo raro ahí, otra vez el estudio. Le dije, pero qué raro qué. Me hacen otra vez, cuando llego a la habitación se abre toda la herida, se sale todo negro, con rojo, con verde, estaba todo infectado. El doctor no me quería atender, hasta el otro día me dijo mi amiga, oye, ¿ya le hablaste al doctor? Sí, pero no me quiere ver. Le dijo que tiene cosas más importantes como su hijo y como sus pacientes. Le habló mi prima de México, le dijo, oye, atiéndela. Bárbara, le habló, le dijo, esa niña está muriendo, o sea, atiéndela, está sola en Colombia, tú lo operaste. Entonces, ahorita me tengo que estar inyectando peptonas cada 15 días, porque las peptonas me regeneran y me han quitado un poquito el dolor y ya no tengo moradito. No me puedo asolear mucho la parte de las pompas porque se puede activar el producto. O sea, siempre queda, es imposible retirarlo para siempre, porque como es líquido y también se queda en algunos lugares, se puede ir a los riñones, se puede ir al corazón, se puede ir al cerebro. O sea, tengo que estarme cada seis meses haciéndome estudio. Después de esta experiencia, Paola prometió no volverse a tocar su cuerpo de la mano de la medicina estética. Yo juré en las cenizas de mi mamá que jamás, jamás me iba a operar ya. O sea, nada más estoy haciendo lo de mi pompa, que es lo único que sí tiene. De por vida, es como un tratamiento. Sí, es de por vida el tratamiento, pero si me tuvieran que operar porque se movió el producto, porque puede llegar a moverse, no sé, por un mal movimiento o algo que hagas la estimulación, se podría mover. Entonces, pues sí, tengo que estar como checándome. Con imágenes de Gerardo Salazar para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuavas. Ay, qué desafortunado, ¿eh? Historia de terror. Por quererse ver más guapas de lo que ya son. Pero ¿sabes qué pasa? Es que caes en el lugar común de no vayan con alguien. O sea, de verdad, por eso, a quien venga la alegría, hacemos un esfuerzo por traer una figura como el doctor Krasov. Y entonces, como diferentes especialistas, caes en el lugar común de no vayas si no eres profesional. Lo barato sale caro. Ricardo, y hay que trabajar primero con la autoestima y ya después van a ver qué se hacen con lo físico. Pero primero la autoestima porque si no, nunca van a tener arreglo, jamás. Y no seguirse con el ejemplo que ponen las famosas, porque las famosas se equivocan mucho en este tema y el público de pronto dice, ay, cómo lo hizo tal. No, 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 no. Hay que ir con un médico especialista. ¡Gracias! ¡Gracias!